hola qué tal muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos insertar un texto alrededor de una imagen en microsoft powerpoint no tenemos la opción que tenemos en word cuando nosotros insertamos un texto vale y ponemos también ponemos una imagen vale esta opción nos da a elegir el formato que nosotros queremos aplicarle si queremos ponerlo aquí si queremos ponerlo en este lado justo detrás del texto en fin en word tenemos esta posibilidad pero en powerpoint esta posibilidad no existe entonces aquí lo que tenemos que ir jugando un poco con la creatividad pero cabe destacar que bueno depende del tamaño de imagen que tengamos nosotros podemos insertar este texto por ejemplo si nosotros queremos un texto que esté justo al lado de esta imagen en este cuadro lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña de insertar y después nos vamos al cuadro de texto cuando tengamos seleccionado el cuadro de texto le podemos dar un clic sobre él es decir al lado de la imagen que tenemos y podemos asignarle el tamaño que queremos para ese texto es decir que de aquí no se mueva porque queremos que ese texto se vea de al lado de la imagen si en caso de que a ti por el texto que sea muy grande como me está pasando me necesitas reducir un poco el tamaño no pasaría nada pero aquí tienes la posibilidad de bueno elegir el tamaño del texto y que quede justo al lado de esta imagen si lo que queremos es ponerlo justo encima pues tenemos que hacer lo mismo tenemos que irnos a insertar cuadro de texto y hacemos un clic sobre el área donde queremos que aparezca este texto y le vamos a dar la redirección bueno en la redimensión perdonen que no me salía la palabra de bueno del cuadro de texto que queremos igual aquí como esto es un texto bastante amplio pues verás como en definitiva de cuentas no no es tan preciso pero sí que podemos bueno organizar de esta manera estos estos ajustes para que el texto quede alrededor de una imagen en powerpoint entonces nada espero que este vídeo te haya ayudado si es así solamente te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo